Los amores mientras yo callaba Y por tus besos y la entrega se me hizo el alma piedra Mientras yo callaba Y un océano de noches caocando mis reproches Mientras yo callaba Porque mi universo aún estaba en ti La distancia fue creciendo y nuestro amor decidió Sin esperanza Nuestra calma era un desierto, no me dio se me despierto Que aún me amaba Y un océano de noches caocando mis reproches Mientras yo callaba Porque mi universo aún estaba en ti Y tú, insacíame amarte Y tú, te crees más que nadie Y tú, no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Y tú, insacíame amarte Y tú, de ahora en adelante Y tú, no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar El amor con amor Y el dolor con dolor se paga Si algún día vuelvo a verte No creo que sea suerte Si tu suerte cambia Estuve tan enamorado Y tan equivocado Mientras yo callaba Hasta que mi universo Y tú, no eres lo único en el mundo Y tú, insacíame amarte Y tú, te crees más que nadie Y tú, no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Y tú, insacíame amarte Y tú, de ahora en adelante Y tú, no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar Muchísimas gracias señores Y tú, no eres lo único en el mundo Y tú, no eres lo único en el mundo Y tú, no eres lo único en el mundo